Saludos amigos, Jairo Paz, como ustedes, como siempre, para traerte las informaciones, la noticia totalmente picante, la noticia totalmente fresca en todo el sentido de la palabra. Miren, viendo ciertas cosas que pasan, viendo cierta baile que se da, se ha hecho viral, al parecer, un nuevo, un pase entre Marguerite y Paulino y nada más y nada menos que Feli Sánchez. Todo esto se da, al parecer, por un saludo quizás no muy bien visto por parte de Feli Sánchez. De Feli Sánchez. Vamos a ver el video. Ahí usted pudo ver, ella saluda, pero como que lo saluda por saludarlo. Lo saluda como por saludarlo fue. Ella lo saludó por saludarlo y parece que Feli Sánchez se sintió como mal porque como que lo saludó como a la mala. Yo le voy a decir algo a ustedes, miren. Entonces, ¿qué trajo eso? Eso trajo. Eso trajo a que, de cierta manera, hubiera un cruce de palabras, un cruce de ciertas cositas entre ellas. Entonces, pone aquí Feli Sánchez, dice, un error que nunca debes cometer en esta vida es permitirte ser reclutado por alguien para odiar a otra persona que no te ha hecho daño. Solo un tonto hereda los enemigos de otras personas como un signo de lealtad. Él ponía él ahí. Dice Marileide, no hagamos daño y menos hacernos la víctima ante los ojos del mundo. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Hipócrates. ¿Qué pasa? Hay un lío ahí. Hay un lío que se está dando ahí. Yo le voy a decir algo a ustedes y es algo que siento yo en cuanto a esto. Yo veo a Marileide, yo, yo, y me ponen a comer, como que ella se ha creído la última Coca-Cola porque ella ha ganado varias medallitas, varias cosas. ¿Y qué? ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Miren, a veces el resentimiento que tú llevas ahí de que tú creciste pobre, de que no podiste tener lo que tuvo otra para correr. Vamos a suponer que tú necesitabas algo y tú sentías ahí y no podías conseguirlo, que pasaba lucha. A veces eso viene de ahí. A veces eso viene de ahí y esa impotencia y ese recelo sucede y viene y acontece que es de ahí. Yo, para mí, ella tiene un resentimiento por dentro. Para mí, Marileide, ella tiene un resentimiento pero feo, pero feo. Y digo esto porque recientemente también sale una información, sale una información que dice aquí. Marileide Polino desea mejores condiciones para los atletas y cuenta la decepción que tuvo con Simón Viles. Dice, la 3-20 de la historia limpia que dice que nunca ha minimizado a nadie y que no es bueno negarle una fotografía a una persona. Dice, Simón Viles, la gimnasia estadounidense y ganadora de múltiples medallas olímpicas, le habría ligado una fotografía a Marileide Paulino. La primera dominicana que conquistó oro olímpico e implantó el globo récord. Miren cómo se vaina esto porque ella saludó a Félix Sánchez como vaina. Y ella dice aquí que se sintió mal con Simón, con Simón Viles, dice aquí. La revelación de Norie de Paulino fue hecha en una entrevista inclusiva que le hizo Francisca Lachapel para la Esperta América de la Academia de Visión en París. Ahora creo que el atleta Simón Viles me negó la foto, sí, a mí y a un grupo, cuando eso yo no había obtenido la medalla. Y por dentro de mí yo dije, no te apures, yo voy a tener la mía risas. Y la tengo aquí, expresó la atleta nativa de Gregorio Nizao. Por eso le estoy diciendo, esa muchacha lleva un resentimiento feo, feo. Dice aquí, el tema surgió cuando Marileide hablaba de su niñez, de que tenía miedo a salir de su casa para que no la discriminaran por sus precarias condiciones económicas. Yo le estoy diciendo, dice, ella dice que nunca ha minimizado a nadie y que no es bueno negar una fotografía a una persona. Pero si usted no quiere dar foto, no la da. Es igual, si usted no quiere saludar a una persona, no la saluda. Dice, otro aspecto que le probó a la Dominicana fue que en este país los atletas lo miran después del éxito. Le estoy diciendo, y nos cuentan con instalaciones de apoyo necesario para formarse. Dice aquí, al preguntarle sobre el escenario ideal que quiere para los atletas, respondió que las instalaciones, muchos atletas practicaban instalaciones pésimas y a los atletas se les mira después del éxito. En la manera entrevista realizada en su pueblo, Marileide Paulino atribuyó su fe en sí misma y la gratitud a Dios como fuente de la felicidad. Como ejemplo de su fe, él le mostró a Francisca el texto que escribió en su teléfono cuando iba en el avión hacia París. Marileide Paulino, campeona olímpica con Dios mediante. Miren, esa tipa tiene un resentimiento feo, feo, miren güey. Tiene un resentimiento y ese resentimiento, ese resentimiento, quizás el saludo a Feli, a Feli Sánchez viene por eso mismo, porque ella entiende que fue de un tipo, debía como saludar o algo, o decirle algo. Y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, a veces cuando uno ve ciertas cosas que pasan a su alrededor, que tú, que tú estás en un sentido, en eso, miren, cuando tú ves que tú estás pasando vicisitudes, que tú pasas vicisitudes para conseguir las cosas, que tú las obtienes, tiende, tiende a salirte ese resentimiento, tiende a salirte todo, todo eso, todo eso que, que, que sale ahí. Miren cómo ella dice, el entrevista, no, que los atletas, eh, 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 que los atletas lo miran solamente después que ya tienen éxito. A los atletas no, a todo el mundo. Mi hermano, ¿tú cuánta gente no hay ahí que, que quieren una oportunidad? Usted tiene que abrir la brecha para que le llegue su oportunidad. Si a ti no te llega tu oportunidad, tú tienes que romper, que romper en ese sentido, que romper todo. No venir con ese resentimiento, no venir con ese resentimiento, no venir con esa vaina y en esa parte. O sea, un, y, y, hermana, usted ya ha ganado varias cosas, varias cosas. Olvídese del mundo, olvídese del mundo. Vuelvo y digo, para mí, Marisley, se está convirtiendo en una resentida social. Para mí, eso es para mí, y lo digo por el caso de Félix Sánchez, que se entiende que Félix Sánchez, como medallito olímpico, vaya, debe exigir, también, yo estoy sacando mi deducción y mi opinión. Me pueden ir, yo voy a pedir aquí, eh, 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 real. Para mí, esa tipa, esa tipa, se está convirtiendo en una resentida, en una resentida social. En una, en una resentida social. Anote la fecha, anote la fecha, y, alguien, alguien hace tiempo había comentado como eso, Alberto Vargas había comentado como eso, había comentado como eso, como que, qué sé yo, como que, bueno, a mí no me da buena espina en ella. A mí no me da buena espina, mira, ella también dijo que ella tenía en mente participar por otro país, en los Juegos Olímpicos, que esté en su derecho, participar, eh, 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 en eso. Vuelvo y digo, vuelvo y digo, vuelvo y digo, las cosas como son, las cosas como son. Ahora, lo que, lo que yo sí creo, lo que yo sí creo es que, si tú ganaste una vaina, una cosa, yo, lo bueno es el silencio. ¿Y por qué le hablo de ese resentimiento? Mira, que sintió una decepción porque le negaron una foto. ¿Y qué? Que niñen una foto. ¿Cuánta gente, a veces, ustedes mismos, atletas o cualquier otra gente no le niega foto? Eso es lo de menos, que te nieguen una foto. ¿Qué me importa a mí que me nieguen una foto? Pero, a sinceridad, a veces el deseo de protagonismo y la búsqueda de Osu, de vaina, es un lío, es un lío. Yo voy a ver qué pasa, qué se da, a darle seguimiento a esto. Pero, lo que se ve es, lo que yo logro ver yo, dentro de mí, es que hay algún tipo de resentimiento con Mary Lady, para mí. Hay algún tipo de resentimiento, hay algo, hay algún celo. Todo eso es para mí, para mí, para Jairo Biles, para mí. Y usted lo pone en verdad ahí. Y a mí, Mary Lady Paulino, no me da buena espina. Entonces, ¿qué pasa? Sucede y acontece que Mary Lady, básicamente, este brojol, este lío que hay ahí, por ciertas cosas, que sea, tiene como todo el mundo medio cocotipo, medio, medio como ahí, medio como, ¿qué es esto? Entonces, ella dice que no tiene nada, que no tiene ningún tipo de resentimiento, que todo está bien. En fin, fue que la vaina vino como por un saludo, por algo, pero me dicen que la vaina va más de para detrás. Dice aquí Luis P. El diálogo es la herramienta, por excelencia, para la resolución de los conflictos. Es momento de unirnos, atletas y desatletas, para fortalecer nuestros lazos de amistad, que los problemas de atletas se resuelvan entre atletas. Lo que deja aquí al pie de que sí hay un conflicto, de que sí hay un impase entre ellos, de que hay como un poronjoneo entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Dice Félix Sánchez, ojo, la gente que vive en casa de cristal, no debería tirar piedras. Ponen un sarmo aquí. Como ellos insistían en preguntar, Jesús se incorporó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Diciendo, dejando este dicho, como que Mary Lady tiene su pecado, como que ella no puede tirar a su piedra, como que ella no puede hacerse la gatita de María Rafa. En pocas palabras. Lo que, miren esto, miren esto. Ustedes verán lo que la gente esté abriendo el podcast, tijero. Escuchen esto. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Tengo que ser responsable también. Por aquí, todos queremos que todo lo vaya bien. Por aquí, la dirigencia olímpica tiene que ser un poquito más responsable y ser menos, menos busca cámara. Y más, estar más pendiente a que las cosas no se nos vayan. Señora, aquí el 440 con fracaso. De gana plata, queda por octavo. Y... De no sublime a lo ridículo. Ah, no, no hablen de eso porque los pobres, los muchachos, los detalles, los detalles, los culpables. Los detalles no son los culpables. Aquí no sabemos quiénes son los responsables, de que no se vaya tan mal en una disciplina como el sexo lo federado. Si lo federado no ponen la casa en orden, entonces son los culpables de ellos. Y aquí... ¿Quién corrió en Tokio? ¿En el locato por cuánto cielo? Estuvo Lidio, no estuvo en estos juegos. El tema de Mary Lady, que tampoco estuvo en estos juegos. ¿No, ahí está bajo? ¿Marie Lady corrió? Correcto. En el relevo, sí. Ok. Y estuvo. Y no estuvo Lidio. ¿Alessander corrió? ¿Alessander corrió? ¿Y en esta versión? ¿Alessander corrió? ¿Tú no? ¿Y Mariela corrió? ¿Tampoco? ¿Y Lidio corrió? ¿Tampoco? En el atletismo hay, lo voy a decir, repúblicas independientes. Uno está en una isla y otro está en una isla. Lo voy a decir por su nombre. Feliz H está en una isla entrenando y Marilena está en otra isla entrenando. Ander y H. O sea, que hay una división, pero eso no es de que se empañe a un tibio. Y no se habla. No hay comunicación entre esas dos islas. No hay un barco que los conecte. Y tiene que ser alguien responsable de eso. Pero bueno, está bien. Esto va a aplaudir. Pero tenemos que dar un esfuerzo. Tenemos que reunirnos toditos. Vamos a sentarnos. Vengan. Para que ya te pasemos ciclo olímpico. No nos pasa igual. Tiene que pasarlo. Miren ahí. Eso lo explicaban ellos. Lo que vuelvo y repito. Este vídeo, no sé, a mí me parece que se va a ir creciendo. Va a ir saliendo. Saliendo más cosas a la luz. En fin. Este es un lío, como dicen. Te apago y vamos. Este es un lío que en ese sentido, en cierto sentido, yo creo y entiendo que se vaya más allá de más allá. Según Maris Lady, según Maris Lady, ella no tiene ningún lío, compañía, con Félix Sáchez. Según ella, ella no tiene ningún lío, ningún tipo de inconveniente, que cualquier cosa hable con ella. Que cualquier cosa hable con ella. Yo sé de lo que digo, que ella guarda como algo, algún tipo de resentimiento, algún tipo de cosas. Y necesariamente, a veces eso viene, yo sé de lo que digo, que a veces eso viene cuando tú piensas que mereces más, más de lo que has ganado. Cuando tú piensas que tú mereces más de lo que tú has ganado, ahí viene el resentimiento, ahí es que va creciendo por cosas del pasado, por cosas que quizás tú entiendes que deben darte, que tú te mereces y que no te han dado. Y eso va creciendo, va creciendo, y se convierte en una bola de nieve. ¿Eh? Escuchen aquí. Bueno, yo solamente tengo para decir que no tengo problema con nadie, ni con nada. Estoy bien, tranquila, viviendo mi momento, disfrutando mi medalla junto con mi familia, y con mis seres queridos, junto a mi equipo también. ¿Cómo está la relación con mis seres? Bien, yo no he hecho nada a nadie, estoy tranquila, todo está bien, lo que pasa es que el dominicano quiere como ayudar a las cosas. Ok, pero todo está bien. Todo bien, gracias a Dios. Miren ahí, miren ahí, ¿eh? Miren ahí. Yo creo y entiendo, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Yo le estoy diciendo a ustedes. Eso, eso, a mí me parece, como que ella lo dio creyendo. Pero, vamos a ver qué será. Ella dice que no tiene nada, que todo está vigente, que el dominicano es que crea vaina donde no hay. Que el dominicano es que crea el conflicto donde no hay. Y ahora yo me pregunto, ¿de dónde es Mary Lady? ¿De dónde es ella? ¿De dónde es? ¿De dónde es ella? Le dije a ustedes, esa tarde o temprano, terminará sacando las uñas como los gatos. Anoten la fecha, anotenla. Tu Jairo comenta. Bye, bye.